Hoy es un día especial para todos los bibliotecarios. Festejamos un poco la entrega diaria, el servicio a la comunidad. Nosotros estamos en este momento atravesando un nuevo modelo, sistema de difusión de la información, debemos adaptarnos a las nuevas tecnologías. Existe una idea de que la tecnología va a reemplazar al libro y eso no es así. El libro subsistió y subsiste a lo largo de todos estos años. Nosotros debemos captar nuevos usuarios a través de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Debemos capacitarnos constantemente. El bibliotecario debe ser un agente en constante búsqueda, ¿no es cierto? Y debe inspirarse también en otros sistemas de captar usuarios, ver cómo trabajan otras bibliotecas especializadas, centros de documentación, o sea, ver cómo trabajan otros profesionales, recurrir a ellos en búsqueda de orientación muchas veces. No quedarnos, ¿no es cierto?, en un estado así de quietud, ¿no? Debemos indagar y seguir adelante. Se aprende siempre algo nuevo. Cuando yo digo buscar nuevos usuarios, quiere decir no quedarnos en una biblioteca esperando que el usuario ingrese a ella. Debemos salir a la comunidad. La comunidad es amplia, las necesidades son varias. Muchas veces tenemos comunidades donde no tienen recursos tecnológicos. Entonces, allí es donde debemos también llevar los libros, acercar, si no tienen internet, ¿no es cierto?, acercar la información en soporte papel, trabajar las lecturas, reducir el analfabetismo. Debemos ir a los barrios y contener a esos chicos y brindarles la posibilidad que sigan creciendo en la educación, ¿no es cierto?